No tiene sentido que te fijaras en él Si nunca has estado a tu lado como yo Déjame decirte que tú no lo conoces como yo Lamento informarte, él va a lastimarte Y no lo voy a permitir, te tengo tanta estima Y no lo voy a perdonar, eres tan perfecta No te puede dañar Ataquemos este sentimiento por lo sano Olvídalo y trataré de olvidarte Mantén tu cordura, no dañes tu postura No te bajes del pedestal que te tengo No te mueras, no vayas a la guerra No ves que eres perfecta No vayas a la guerra No ves que eres perfecta No vayas a la guerra Y no lo voy a permitir Te tengo tanta estima Y no lo voy a perdonar Eres tan perfecta No te puedo dañar No te puedo dañar No te puedo dañar No te puedo dañar No te puedo dañar